Muy bien, continuamos ahora y como les dije al principio, hoy tenemos una invitada, tenemos a la concejal por Unión por la Patria, Liliana Herrera, que además a veces viene como concejal y a veces viene como representante del Movimiento Evita, pero bueno, hoy la tenemos como concejal porque esta semana hubo sesión en el Honorable Consejo Deliberante y entre varios temas que se trataron hubo algunos que obviamente tienen más relevancia que otros. Lili, muy buenos días. No, buenos días a ustedes y muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, Lili, contanos, hubo sesión y hubo algunos temas muy pero muy importantes, bueno, no solamente importantes para la comunidad, sino también algunos muy importantes para un reclamo que se está haciendo desde la oposición, sobre todo, con respecto a unas viviendas que se entregaron en su momento que, bueno, empezaron a tener roturas o algunas dificultades. Claro, lo que nos explicaba la oposición, que estuvieron acá con nosotros en un primer momento, explicando que el reclamo no era solamente por las roturas de esas casas que fueron entregadas, sino porque hay legalmente, podríamos decir, bueno, un tiempo determinado para que la empresa responda por esas roturas. Sí, podríamos decir, bueno, como un tiempo donde creo que falta, además falta un poquito. Es una garantía. Es una garantía, esa es la palabra. Es una garantía. Es una garantía que ofrece la empresa que entrega las casas para que hasta esa fecha haya un reclamo. Bueno, esa fecha está pronta a vencerse. Y la gente sigue reclamando que no se le ha dado ningún tipo de solución. Bueno, ¿qué pasó con algunos de esos temas? Sí, el reclamo vino el 5 de mayo y lo que no se informó la oposición, porque, a ver, vamos a entrar en el terreno político directamente, porque es lo que hacen ellos, a ver, cuando ellos van a los medios de comunicación, desinforman porque ellos no han buscado la información correcta. Si ellos hubiesen ido a obras sanitarias, como corresponde, sabrían que el 5 de mayo, cuando entra el reclamo de los vecinos, fue, hay, una documentación que avala los arreglos que se fue haciendo, inclusive firmado con un número de cada casa y con la foto en los arreglos que se le hizo. ¿Qué barrio es Lili ese del que se está planteando el reclamo? Los últimos, el de las 24 viviendas, y supuestamente después agregaron, según ellos, otros más de los 40 que estaban con anterioridad. Ok, pero lo que dice la oposición es que fueron directamente a la casa de los vecinos, que vieron, o sea, son testigos, en lo que ellos me contaban, de estas rupturas y de estas dificultades. Yo a la prueba me remito, a ver, si a mi obra sanitaria me presenta una documentación donde están los arreglos correspondientes con foto y todo, ¿yo a quién le creo? ¿Al que me dice, te digo, me diré o a la documentación correcta? Por un lado eso, y por otro lado es que los vecinos, mediante nota que les entregaron a ellos, porque solamente dos vecinos fueron a hablar al municipio y hablaron directamente con el Ejecutivo, y los demás nadie fue, o sea, en directo, personalmente, nadie ha ido a hacer el reclamo correspondiente. De todos modos, para que ellos, que sepa la comunidad en realidad cómo viene, si es cierto lo que vos acabas de decir, las empresas, cuando se les paga, tienen una retención de un 5%, que justamente es para los reclamos que se les vaya haciendo, de acuerdo a donde hay alguna falencia en las casas. Ese monto no le ha sido pagado a la empresa hasta que termine el fondo de garantías, que es lo que corresponde. Ahora, a ver, si después de ese lapso, a mí, en la casa, se me quemó el foquito de luz, se me quemó el disyuntor, hay otro pequeño arreglo, me parece que en la casa ya corresponde al dueño de la casa. Al propietario, claro. Al propietario de la casa. Pero todavía estamos en tiempo de garantía. Todavía, creo que es hasta... Hasta las 19... Me parece que es hasta el 18 o el 19 de este mes, esa fecha, no me lo... Pero sé que es hasta esta fecha, que es el... De todos modos, vuelvo a reiterar, en obras sanitarias consta la documentación correspondiente. A ver, pero acá lo único que yo veo, porque es que es lo mismo que si yo me voy y estoy en campaña política y me voy a un lugar y busco esto, el otro y el otro para... En contra de la gestión. Acá lo que tenemos que rivalidar, sobre todas las cosas, es una política de Estado que hoy no tenemos con este gobierno, que justamente es la habitacional. Claro, pero estamos hablando de las habitaciones que ya se vieron. O sea, hay una garantía, más allá de que digan, bueno, no, se tiene que hacer cargo de propietario, pero mientras la garantía está vigente, tiene que responder la empresa. Ahora, que vos me digas, bueno, si no, lo que pasa es que la empresa no se le pagó, eso a propietario no le interesa. No, 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 es que no es no se le pagó, no, 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 no malinterpretemos, no es no se le pagó. Bueno, la empresa tiene en depósito un fondo el cual lo compromete hasta el día de que se termine la garantía de refaccionar todo... Sí, de responder con las roturas. Exacto. ¿Qué es lo que se ha ido haciendo? ¿Qué es lo que se ha ido haciendo? La documentación está en la obra sanitaria, el que la quiera ver puede ir a verla, donde consta la documentación con fotos, donde se han ido, el número de la casa que ha hecho el reclamo y el arreglo corresponde. ¿Y entonces qué se está reclamando? No, porque no se entiende. No, es que justamente no se entiende. A ver, cuando uno... Volvemos a reiterar lo mismo, a ver, yo siempre me avalo en los consejos y en los dichos del padre José Caramar. Tirá, tirá que siempre algo va a quedar. Entonces, en lo que a mí respecta, me hago cargo, en lo personal de lo que digo, ustedes me conocen bien, si del otro lado, así sea la oposición y quien sea, tiene razón, se la vamos a dar. Por ende, en esta sesión, se acompañó el voto de algo que ellos propusieron, porque es correcto, es lo que nos compete a toda la comunidad. ¿Qué es con respecto a esto? Y en esto, no, es respecto a la preocupación por la seguridad. Y todo el mundo estamos en salto, creo, preocupados por seguridad. Sí, contamos en problemas, hay que decirlo, hay problemas serios. Sí, hay problemas serios y yo vuelvo a reiterar que esto lo conlleva mucho el momento que está viviendo la sociedad, que no es un aliciente a eso. Sí, que no es de ahora igual. Que no es de ahora, exacto. No es que empezó el día de diciembre del año pasado. No, 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 eso viene arrastrando y sabemos que eso es así. A ver, que se haya evidenciado más o menos, nadie dice que no. Eso no es echarle la culpa al que está. De todos modos, volvemos a reiterar esto. A ver, por lo menos lo que a mí respecta y es mi opinión. Digo, si yo me hago cargo de un país, de una provincia o de una intendencia, yo me hago cargo con todo lo que conlleva. No puedo pasármela diciendo porque hace 20 años pasó esto y hace 10 años. No, a la comunidad le importa lo que está pasando hoy. Entonces, si yo asumo la responsabilidad en distintos cargos de hacerme, vaya a la redundancia, de hacerme cargo de eso, no me puedo sentar y seguir diciendo no porque la culpa la tenía fulano. No, 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 tengo que tratar de buscar la solución. Bueno, eso un poco está bien, pero es lo mismo que le reclamamos a Alberto Fernández cuando decía la culpa fue de Macri. Sí, sí. O sea, digo, es la misma situación. Es la misma temática. O sea, ahí te das cuenta que, mirá, había un periodista que decía algo, nadie resiste un archivo. Y tenía razón, porque lo que vos criticabas del otro es lo que después hacías. Lo que vos... Trasladémonos al Senado. Sí. Siempre estuvieron... Nos vamos a ir de contexto. Bueno, bueno. Todo tiene que ver con eso. A ver, normalmente siempre se dijo que la práctica malévola que tenía el peronismo era el de comprar votos, ¿no? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy por hoy, digo, con disidencias o no, hoy un montón de radicales vendieron sus votos, porque no hay otra explicación. Vendieron sus votos. Y la prueba está que, yo creo que si don Raúl Alfonsín se levantara, haría un desparramo tremendo, ¿no? Porque fue un excelente conductor y yo creo que haría un desparramo tremendo. Porque si hay algo que no haría jamás, es ir contra los jubilados. Nunca. Y por más que vos me digas, y sí, mejoró, sí, pero porque la inflación lo corre. Porque todo esto lo va corriendo. Lo que pasa es que con respecto a ese tema que vos mencionaste directamente ahora, que es el tema de los jubilados, hay que decir también, uno obviamente no quiere ver al jubilado que gana lo que gana. Obviamente que no. El año pasado también cobraban poco. Tenían un bono, es verdad, es verdad, tenían un bono que más o menos compensaba. Más o menos. Porque cuando vos llegabas al supermercado y la inflación era de un 20%, el jubilado perdió siempre. Le daban por un lado y le sacaban del otro lado. El jubilado perdió siempre. El que aportó, perdió. Y la otra parte que es tan cuestionada, es cuestionada porque toda su vida trabajó bajo patrones que nunca le aportaron la jubilación. Y hubo épocas en las cuales la gente prefería ganar un pesito más y lo otro lo dejaba de lado o no estaba interiorizado. Siempre acá nos repetimos que es una deuda histórica. Sí, es una deuda histórica. Pero por eso indigna cuando ocurren esta clase de cosas que ajustamos. Digo, ajustaron a la gente. Sí, sí, a la parte más vulnerable. Y ahora la más vulnerable, digo, sacándole el cupo que tenían de varios remedios importantes al 100% y no los tienen más. Entonces ahora tienen la opción de comprar el remedio y ver qué le queda para la comida. Con el consecuente si no alquila. Si no alquila, claro. Si no alquila. Y que además también todo ha aumentado, los servicios. Todo, todo aumentó, los servicios aumentó. Entonces cuando el jubilante dice, ¿cómo puedo pagar este servicio de energía eléctrica si yo consumía lo mismo que el año pasado? Explícaselo. Sí, sí, es una locura. Vos siendo parte, ¿no? También hicimos parte hace mucho tiempo de un movimiento. Veías, me imagino, la marcha que se realizó, ¿no es cierto? Que también estuvieron los movimientos sociales. Sí, estuvieron los movimientos sociales. Yo creo que eso se transversó de esta manera. A ver, cuando la señora de Bullrich dice, había jóvenes. Sí, quizás eran nietos acompañando a los abuelos. Había niños, chicos, muy chicos, quizás quisieron, de 9, 10, hoy un chico de 9, 10 años no tiene el pensamiento que teníamos a nosotros antes, que nos sentaban y nos quedábamos quietitos. Hoy un chico de 9, 10 años, lo digo con conciencia porque tengo nietos de esa edad, opinan y reflexionan sobre eso. Porque si uno les da el hilo para charlar y hablar por lo que ven... Vamos a decir las cosas como son. Vamos a decir las cosas como son. Por ejemplo, si hay una marcha que sabe que se va a violentar, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, van a hacer una marcha pacífica. Bueno, ha habido marchas pacíficas donde no ha sido necesario la policía, donde no ha sido necesaria las fuerzas de seguridad. Exacto, exacto. Si van los movimientos sociales, por lo general, que siempre dicen, bueno, van a apoyar una causa. Sí. Perfecto. Pero cuando se juntan los movimientos sociales, generalmente hay chocas. Generalmente, pero... ¿Por qué? Porque van contra la seguridad. Ahora, si ellos van y van a romper todo, ¿deja que rompan todo? No, en absoluto. Yo en eso no estoy de acuerdo. Si yo voy a la marcha, donde sé que va a haber problemas, que va a haber problemas, porque uno más o menos sabe, ¿yo puedo llevar a mi hijo de 7 años a la marcha? No. Ahí me tiene que meter presa a mí. No, no, yo no soy partidaria de eso. Ahora, convengamos que el romper, o lo que ocurrió, normalmente fueron a pegar a los abuelos. No rompió los pocos que había, porque no eran mucha cantidad, yo no vi mucha cantidad de organizaciones sociales. O sea, calculando que estaba Beniboni, estaba... Había 3 o 4, había. Y esos 3 o 4 llevan una multitud. Sí, pero que es importante. Y no fue... Yo te puedo asegurar que era el más abuelo que requiere gente de los movimientos sociales. No había cantidad de movimientos sociales. Sí, quizás haya abuelo con la que haga la CGT. Eso no te lo discuto. Pero los abuelos fueron directamente... A ver, vuelvo a reiterar. Si rompe, como vos me decís, rompe la organización social... ¿Qué hace Beniboni? ¿Nos dejamos? No, así como corresponde en la organización social. Ahora, ¿qué pasa también si la organización social va pacíficamente? Y como hemos visto, en más de una oportunidad, porque los medios de comunicación y todo, desde TN hasta el último, que sabemos que TN no es partidario de organizaciones sociales, muestra donde directamente la policía va a pegarles. Y va con el gas pimienta directo. Porque hasta ese trabajo lo hace. Digo, a ver, convengamos que no hay gente... A ver, no son nuestros policías de salto. No, y no son nuestra gente de nuestro movimiento. No, y... Correcto. Y a partir... Hay de los dos lados. Pero a partir de eso, esa gente va con una orden específica. ¿No? Porque, decime, ¿por qué esa misma gente...? Esa orden la da Bullrich. O sea, está a cargo 100% de ella. Sí, sí, 100% de ella. A ver, ¿por qué no pone al servicio de la comunidad en Buenos Aires, en el Conurbano, toda esa fuerza para poder erradicar los robos y las muertes que hay? ¿Explicame por qué? ¿Sabés cómo ganaría votos? Pero de acá a la China. Sí, pero cuando lo hacen, no sé si... ¿Qué va a hacer? Más criticada. ¿Qué va a hacer más criticada? Escuchame, la gente está desesperada en Buenos Aires. Sí. O sea, lo digo con conocimiento de causa porque tengo un pariente, pero a partir de lo que uno ve... Escuchame, hasta desesperada hoy la gente intenta chocarlos con un auto para defender a otro que le están dando. Pegarle un tiro porque hoy por hoy les da lo mismo que haya un chico, una mujer embarazada, una abuela. No interesa arrastrar mujeres para robarle una cartera. Sí. Eso no lo ve la seguridad que tiene la señora Bullrich. Entonces dejémonos perder la expresión, dejémonos de joder. Hasta ahí, no. A ver, involucrémonos en lo que corresponde. Sí. Yo, con el plan, ahí hablamos del plan de seguridad. Un plan de seguridad implica hacer inteligencia en lo que corresponde. Yo me voy a avalar en algo. El padre de la... Pichón Rivieri, de la psicología social, él creó algo que para mí, en lo personal, es maravilloso que se llama el cono invertido. En ese cono vos pones toda la problemática correspondiente. En seguridad tenés el tramo de inteligencia, el tramo de la estrategia de desarrollo y la táctica. La táctica la vas cambiando de acuerdo a la situación. ¿Qué táctica usó Alberto Fernández durante cuatro años sobre la seguridad? Mira, no creo que se haya hecho ninguna. ¿Qué fue el ministro de Seguridad en la gestión de Alberto Fernández? Y en ese momento estaba... ¿El pueblo del economista Guzmán que se fue? Bueno, ese no. Y no me acuerdo de... ¿Qué ministro era? Mira, no sé por qué de haber sido irrelevante, porque no me lo acuerdo. Sí me acuerdo de Bernie que estaba en provincia. Pero... Claro. Pero estaba... ¿En Nación quién estaba? Estaba una mujer había. ¿Quién? O sea, ahí tenés cuenta... ¿Alguien sabe en el control quién estaba? No me acuerdo yo. Uno pone... ¿No está ahí Alberto también en seguridad? Pero a ver, uno pone en relevancia las cosas que te quedan y que son notorias. Claro. ¿Verdad? Yo, a Búlgres y de acá en más, la tengo que recordar por todo lo que hizo mal. Claro. Está bien. No lo tengo que recordar por lo que hizo bien. A ver, a mí una gran docente, profesora, que mi amiga Susana Gómez me enseñó que uno de los alumnos se acuerda de dos. Del muy bueno y del muy mal. Claro. El del medio pasa a desapercibir. Sí, totalmente. Pero a ver, en el contexto este, a ver, volvamos a lo de seguridad, ya que estamos hablando con seguridad, cuando... y volviendo a nuestro distrito, después sí que... ¿Qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué pasa en nuestra ciudad? En nuestra ciudad hay un artículo así. Cuando ellos piden un plan integral. Sí. ¿Quiénes? ¿Ellos quiénes? ¿La oposición? La oposición juntos específicamente presenta un informe de que quiere un plan integral. Bien. Bueno, a ver, si ellos se hubiesen tomado qué es lo que corresponde... Sí. A ver, es muy fácil sentarme acá y decir quiero un informe de esto, pero si yo quiero un informe, tengo que ir a investigar para poder debatir sobre ese informe. Claro. ¿O no? ¿Está el informe? El informe está correspondiente y a su vez es un informe de un plan integral que quien sabe de seguridad, acá sí me voy a hacer un poco de espanto de tantos años en el cuadro de seguridad y haber tenido excelente relación con todas las partes, que en Salto tiene un muy buen articulado desde la parte, desde hoy tenemos como secretario de seguridad al intendente que asume esa responsabilidad, pero mayormente recae el Mariano Sánchez que es monitoreo, que tiene esa patrulla espectacular que los vecinos están maravillados por el respeto, por la ayuda de los chicos, pusieron la cabina en la diagonal que está sufriendo un efecto tremendo. Pero también articula desde ese espacio, que es lo que se tendrían que haber informado, pero ir a las puentes, aunque ellos digan nunca nos atienden, mentira, nunca fueron. Ok, las juntas nunca fueron. Nunca fueron a averiguar sobre esto, a pedir un informe y mandar una nota, mirá, queremos una reunión. No, ellos esperan sentados acá que caiga del cielo, ¿no? Ok. A ver, ¿qué es lo que cuestionó siempre el pueblo? Que el concejal está sentado allá en una banca y es para lo único que hace levantar la mano. Bueno, no hermano, salí a la calle, fíjate, así, no, 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 no largues cosas que no investigaste antes o que no buscabas la información. En este caso, el plan integral existe, como bien dijo en un momento varios secretarios de seguridad que pasaron por salto, hay una parte que se puede contar y una parte que es confidencial. Seguro. Si no le estaríamos dando letra a los delincuentes. Claro, no, por donde va. Entonces está, desde monitoreo, la comisaría comunal, que Guadalupe Fernández es una comisaría espectacular como trabaja para los distintos, en la articulación, la comisaría de la mujer confraciosa y que está a la cabeza, desde el articulado con el juzgado de falta, el juzgado de paz, la fiscalía, hay las políticas de género que también tienen mucho que ver en la articulación cuando ocurre violencia de género y correspondiente. Digo, las articulaciones existen. Ahora, que yo no salga a decir, yo digo como si fuera la otra parte, no salga a decir, mirá, en tal lado vamos a hacer un allanamiento, no, no corresponde. Estoy avisándole a quien no le tengo que avisar. Claro, claro. Entonces, si yo quiero debatir algo, me tengo que informar. Entonces, el pedido es que... ¿Nos informa juntos? No, nos informa. Ok. No, nos informa. Miente y nos informa. Miente y nos informa. Miente y nos informa. Miente, miente y nos informa. Y nos informa. No, no se informa. Lo que es, por eso vuelvo a reiterar, se votó en unanimidad, desde nuestro bloque, uno de los puntos que ellos pusieron, la preocupación por la seguridad. Bien. Y sí, porque es importante. Porque es importante, seríamos muy necios de no votar algo que nos preocupa a todos. Exacto. Ahí estaríamos mintiendo, si no se lo hubiésemos votado. No le podemos votar esto porque esto existe. Claro. Entonces, creo que es hora, yo voy a decir algo cortito. Sí. Hace 50 años el hombre pisó la luna. Es hora que ciertos, ciertas personas comiencen a pisar la tierra. Ajá. Y qué proponemos, qué les proponemos desde aquí. Que se informe. O como parte de, como se... Casi informe. Lo mismo que hace el cuerpo nuestro. Nosotros tenemos un presidente del Consejo Liberante que pertenece a nuestro cuerpo, que es excelente, Juliana Ignora. Una Inés Bailo. Voy a nombrarlo a todos porque si no van a decir que hacemos preferitismo. Tenemos un Guido Fossati, un Keiko Bujacic, tenemos a Carolina Rodríguez, Valeria Alessandro, o sea, Miguelito Chavero. Hoy están haciendo una suplencia Fabián Balaco y Deseta. Pero siempre hay la comunicación y el que no va... A ver, yo hoy no puedo ir a informarme sobre este tema. Bueno, vas vos. El otro no puede ir. Bueno, vas vos. Y después en el conjunto se reúnen y se dice quién puede debatir, quién puede hablar. O sea, trabajan. Se trabaja. Se trabaja todos los días. Se trabaja todos los días de la semana. Y más de uno, si me hago cargo de lo que digo, porque saben que yo voy todos los días al Consejo Deliberante, se ve recién a las 12 menos cuarto de la mañana. Sacar la conclusión en la comunidad. O sea, yo puedo tirar y decir, no, mirá esto, no es así, pero lo voy a decir de la boca para afuera. Yo no me informé. Entonces, infórmense en primero y después debatimos cuando quieran. Ok. Bueno, vino afilada la leyana Herrera hoy, mamadera. Y se viene... La semana que viene hay otra sesión, ¿verdad? No, la semana que viene, no. ¿La otra? La otra que viene. También va a ser interesante esa. Va a ser interesante. Va a ser interesante. Sí. Te pregunto, antes de irnos. Sí. ¿Qué pasó? Porque también se armó polémica por el auto que se habría de comprar el intendente. Mirá, ¿qué pasa con eso? Nosotros en nuestros informes sabemos que se está preparando la aprobación de la Combi para la UBA, para los chicos que van a estudiar. Muy bien. Y lo demás se va a desarrollar. En el Consejo Deliberante. En el Consejo Deliberante. Bueno, vamos a estar atentos. Y de todas las musiquias. Dale. Vamos a estar atentos entonces a la próxima sesión. No, no, no. Y a mí me causó, voy a decir una infidencia, a mí me causó mucha gracia que pedían un informe sobre pólizas, patentes y seguros de la movilidad del intendente para ir y venir, ¿no? Yo como no tengo movilidad propia, o sea, no tengo automotor ni moto, ¿qué van las pólizas de mis zapatillas? Ay, no sé. No sé. Le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar. Así que, bueno, Liliana Herrera, actual concejal de Unión por la Patria, nos viene a contar un poquito de lo que se ha debatido, de lo que se ha hablado. Algunos temas importantes, no solamente del Consejo Deliberante, ¿sí? Que es interesante saber qué pasa, qué hacen allí y qué temas son tratados. Y también hablamos un poquito de lo nacional, que siempre, obviamente, nos compete, nos importa. Así que, bueno, también es importante. Y además, tiene autoridad porque fue parte del foro de seguridad. Es representante de nuestra ciudad del movimiento Evita. Y también, ¿cómo se llama el otro que no se llama más, el de los trabajadores? El de Pintando Escuelas. ¿Cómo se llama? Bueno, ahora, o sea, los dos lugares que hay son volver al trabajo y convención social. Perfecto, perfecto. Más las unidades productivas que existen y que hay. Muy bien. Y capacitaciones. Y además, hoy es concejal. Así que, Lili, hay cita mañana. Mañana hay cita. ¿Vas a ir al PJ mañana? Sí, por supuesto. Muy bien. Nos vamos a ver ahí, entonces, seguramente. Nos vamos a ir. Se ha hecho un muy buen trabajo. Si no, me dijeron eso, que había unas lindas remodelaciones allí. Muy buen trabajo y de lo cual estoy orgullosa porque estuvo mi gente también ahí. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué hicieron ahí adentro. Esa es la parte política. Vamos a ver qué hicieron ahí adentro. Lili, muchísimas gracias. Nosotros, obviamente, nos tenemos que ir a un video o un cortecito chiquito, lo que quiera el operador, y volvemos a seguir. No, gracias a ustedes, por favor.